La verdad es que estoy bastante bien para tener desde el pasado miércoles el coronavirus. Él es Quique Mateu y tal vez sea el primer enfermo de coronavirus que escuchen. Miren, habla con la honestidad de un periodista responsable. Pues tengo lo que viene a ser un resfriado que es muy contagioso. Claro, si alguien se acercara a mí, pues probablemente acabaría contagiado. Entonces estoy aislado. Cada visita médica que tengo parece que vienen a verme los astronautas y están pisando la luna. Lo tienen aislado en el Hospital Clínico de Valencia en España. Ahí terminó después de ir a trabajar a Italia como periodista deportivo. Fui a cubrir el Atalanta Valencia de Liga de Campeones en el estadio de San Silo en Milán. Y efectivamente fue allí donde yo contraje el virus. Cumple una semana sin un remedio específico como los casi 100.000 pacientes de coronavirus que hay ya por todo el mundo. El tratamiento que se me está dando es el tratamiento paliativo de la fiebre que nos damos nosotros a nosotros mismos cada vez que tenemos un resfriado. Las palabras de Quique dejan un regusto de alivio necesario que neutraliza el virus del alarmismo social. Pero yo creo que está bien que alguien que tiene la suerte, entre comillas, de haber sido infectado pueda contarle a la gente que tampoco pasa gran cosa, que hay que estar tranquilo. Y si uno coge el coronavirus, pues tendrá que estar en casa confinado o tendrá que estar en el hospital hasta que se recupere. Pero que salvo que sea un organismo de riesgo, y los organismos de riesgo no tienen que preocuparse del coronavirus, sino de cualquier enfermedad en invierno, la gente con un organismo normal no tiene por qué preocuparse.